No, a ver si encima no se mueve Este no deja la defensa despistada aunque vaya en un traje y se vea para arriba a meter un gol y deja otro ¡Ahora la primera! Ya, ya, y luego eso que luego encima nos hemos juntado... ¡GOL! ¡Adiós! Nos hemos juntado que físicamente parece que esta, bueno, como a mi me ya no hace nada Y... Tengo que estar con él para controlar las mismas ¡Está bien! Yo me voy a gustar para el final ¡Mirá! Yo me voy a agarrar un correo ahí como...